Música Cuando alguien ya se va, es difícil de aceptar Pero la muerte es parte de la vida, es natural Unos vienen, otros se van, otros llegan más allá Pero nadie a la muerte ha vencido y es que yo Quiero verte allá, ya en ese lugar Donde te esperes tan temprano, aquí nos vemos yo Pero vete allá, ya en ese lugar Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos Cuando alguien ya se va, es difícil de aceptar Pero la muerte es parte de la vida, es natural Unos vienen, otros se van, otros llegan más allá Pero nadie a la muerte ha vencido y es que yo Pero vete allá, ya en ese lugar Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos yo Pero vete allá, ya en ese lugar Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos yo Pero vete allá, ya en ese lugar Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos yo Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos yo Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos yo Donde te esperes tan temprano, allá nos vemos yo